Gracias por su compañera esta mañana de hoy sábado. Estamos hablando de un problema grave y es el problema de inmigración. De acuerdo a la reforma de inmigración que el Congreso pasó en abril de 1996 y otra en septiembre de 1996 que viene a estar enforzada a partir del primero de abril. Y este es el problema. El problema es de que esta ley la han hecho retroactiva para siempre. Y aquellas personas que tuvieron algún encuentro con la ley, no importa si fue en 1900 o en 1997, va a ser deportada. Y eso es si usted no es ciudadano americano. Si usted es ciudadano americano, pues tiene un recurso con la ley. Tienen que acordarse que los inmigrantes que solamente son residentes acá, como no votan, realmente no son considerados como personas, lo digo así. Ahora estamos hablando acerca de este gran problema porque realmente muchas familias van a estar sin padres o sin madres o muchos hijos grandes que son el sustento de la familia van a ser deportados. Y eso va a ser un problema inmensamente grande. Miles de familias van a estar afectadas. Bien, vamos a mostrarles algo. Yo tuve una conversación esta mañana con el congresista Ed Pastor, quien nos dio su opinión de lo que está sucediendo en Washington de acuerdo con esta ley. Veamos allá. Cambios se han hecho y la cosa es que ahorita he visto porque ha tenido pláticas con miembros del Congreso que están responsables por esta ley que ahorita ellos no tienen y no quieren cambiar la ley para como estaba. Y va a ser muy difícil porque ellos creen, los republicanos que están en la mayoría, que la ley está trabajando y es lo que quieren hacer. Bueno, pues la cosa es que, la cosa que tenemos que comprender, especialmente nosotros en la comunidad hispana, que los cambios que hemos visto en la ley, que han dicho que es reforma, la reforma es quitarle cualquier proceso que personas tenían en el pasado para ir antes de un juez y hacer su caso. Lo que han hecho y con la ayuda de muchas gentes que se han retirado de la inmigración es que han pasado esta ley y no miro en el futuro que va a haber cambios para darle esta oportunidad a personas de ver el juez. Como ven es muy grave. El congresista me dice, no ve la luz al final del túnel, debido a que como el Congreso está en manos de republicanos, los republicanos es una reforma de ellos y ellos quieren que se cumpla. Y sin esa mayoría entonces no hay forma de hacer reforma. Entonces lo que hay que hacer es llevar los casos hasta donde lleguen, si es necesario la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que el abogado Leonardo quiere hacer? Él quiere agotar todo lo que es no necesario, toda la ley necesaria. Ir al noveno distrito en San Francisco, la Corte de Apelación, o a la Corte Suprema de Justicia para que esto suceda. Hablemos, Ron, empecemos otra vez. Entonces, ¿cuál es, qué debería ser un inmigrante que a partir del 1 de abril es detenido o parado por alguna otra autoridad y le pregunta que pruebe su identidad y que él está legalmente en este país? Bueno, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Primero, mucha gente al escuchar lo que pasó al señor, han de pensar, pues, eso nunca me va a pasar a mí porque yo no hago nada malo. Pero, como funcionan la policía y los fiscales, cuando hay una acusación, por ejemplo, si se encuentran marihuana en una casa, generalmente acusan a todos los que están en la casa, entonces, a ver cómo se defienden. Entonces, como pasó aquí, si no puede uno pagar la fianza, que generalmente es una cantidad de varios miles de dólares, van a pasar varios meses en la cárcel antes de tener su juicio. Entonces, para no pasar ese tiempo encerrado, aceptan el acuerdo del Estado, muchas veces sin estar pendientes, sin estar conscientes... Sin el conocimiento. ...de cómo les va a afectar como residentes legales que puede causar su deportación. Segundo, algo que estuvimos comentando hace un momentito, para la gente que recién ha llegado a los Estados Unidos, una sección de la nueva ley tiene la prohibición que da el poder a inmigración de sacar a una persona del país sin juicio si es que tiene menos de dos años viviendo en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que nunca se ha visto antes. Cualquier persona, legal o ilegal, siempre ha tenido derecho de pedir una audiencia con un juez de inmigración. Eso, para muchos, se va a quitar. Entonces, un consejo que se podría dar a un recién llegado si no tiene papeles legales para estar en el país, es guardar silencio. Es un derecho que tiene cualquier persona que está dentro de este país de no contestar, no mentir, pero de guardar silencio. Porque si le preguntan a uno de dónde es y si tiene papeles legales y dice, pues, soy de Guatemala, soy de México, soy de El Salvador y no tengo papeles, ya lo pueden sacar sin derecho a más juicio. Pero uno tiene el derecho de decir que no va a contestar y así, si inmigración no puede probar que uno es de afuera y que es ilegal, tendrá que dejarlo salir. En otras palabras, por primera vez en la vida, el silencio es oro. Es oro o si no es deportación. Puede ser para muchos. Luis, entiendo que Friendly House va a tener un seminario especial para darle a la gente a conocer lo que está sucediendo con esta ley de inmigración. ¿Puede decirnos algo acerca de esto? Yo creo que cuando decís que el silencio es oro, la información es oro para nosotros. Porque hay mucha gente que ahorita, porque la cosa es muy débil, están gastando mucho dinero para inmigrarse, ¿no? Y la cosa es que hay muchos que no van a poder calificar para inmigrarse, pero siempre pagan el dinero. Y son problemas que tenemos con las personas que dicen que son notarios y les cobran bastante dinero a nuestra raza, ¿no? Para inmigrarse. Y saben bien que no les pueden ayudar. Y lo están robando. Y la cosa es que nosotros ahí en la Friendly House, desde 1920, hemos tratado con la comunidad hispana para ayudarles de parte de inmigración, si necesitan preguntas, o van a emigrar una familia, un hijo, una hermana, etc. O si quieren ser ciudadanos, o quieren aprender el idioma, o necesitan ayuda de trabajo. Pero la cosa es que en hacer un seminario así, podemos encontrar más gente, más personas. Porque ahorita nosotros pueden ir a la Friendly House y agarrar cita para hablar con una persona que trabaja en inmigración, pero hay tantos que no tenemos bastantes horas en el día para trabajar con todos. Pero sí, en el... ¿Y este seminario va a tomar lugar? ¿Cuándo va a ser? Lo queremos hacer el 22 de marzo. Queremos agarrar un lugar en la comunidad que más o menos va a garantizar que no van a llegar los inmigrantes. Y queremos ir a una iglesia, yo creo que una iglesia católica, donde haya protección. En el barrio nosotros. Entonces, ahí lo queremos hacer. Pero tenemos que hacerlos juntos con todas las personas que tienen servicios de inmigración para poder dar la información, porque hay muchos que piensan que saben, pero realmente no saben. Y eso nosotros, las estaciones, yo les estaré informando, de tal manera que a través de Telemundo y a través de este programa, acerca de ese seminario, que es importante. Como siempre, la gente siempre toma ventaja de los que menos tienen. Y ese es el problema que Friendly House está tratando de que usted no se vaya donde personas que dicen que le van a conseguir la visa o que le van a dar la tarjeta verde, porque no, eso no sucede. Hay que... Le van a robar. Totalmente que tiene que ir a agencias cualificadas, como por ejemplo, la agencia de abogados de Ron, acá. Y eso nosotros vamos a darle a esas direcciones de Friendly House y de la casa legal, acá de los abogados, de Slender y Larkin. Ok. Cuando regresemos después de esta corta pausa comercial. Buenos días de nuevo y gracias por su compañía. Este es El Espíritu Arizona y les habla Néstor Guzmán. Hoy estamos hablando sobre acerca de los efectos de la nueva reforma a la ley de inmigración que el Congreso pasó en abril y en septiembre del año pasado y que comienza a ser efectiva a partir del primero de abril. Vamos a hablar un poco acerca de una de las personas que más afectadas, inmediatamente afectadas, aquel Leonardo Jiménez, quien tiene 30 días para empacar su familia e irse para México. Que es algo muy triste. Yo estuve visitando a la familia. La familia, la señora y los hijos son netamente americanos, nacidos acá y criados acá. Ahora van a quedar sin papá o toda la familia tiene que emigrar a una economía donde México, donde ellos no conocen a nadie en México, donde la economía tiene 30% de desempleo sin saber qué hacer. ¿Eso es justo? No sé. Yo creo que no lo veo que sea muy justo. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué ve usted que pueden hacer lo que pueda suceder en los próximos 30 días? Pues está duro. Va a estar muy duro. Lo único que van a hacer es que me van a dar 30 días para que salga del país. Voy a tener que salir a la calle. en mi familia nosotros somos unidos porque muy unidos la familia y eso es de ¿cómo se dice? Los valores que desde niño me dio mis padres también de estar unidos. Me van a seguir me van a seguir y me siguen a México ¿qué hay en México? como la economía dice 30% por ciento y no sé necesito hablar con el presidente de Estados Unidos o algo para que esta injusticia no solamente me pasen a mí a otras gentes porque ahí viene en abril viene la ley que mucha gente que está muy escondida esta ley que nunca la habían puesto ahora en abril todavía no sabe nadie hasta ahora en este programa yo creo que están sabiendo la gente por medio de la media tiene que haber de alguna manera ahora si no voy a parar cuando me acusaron del delito aquel si doblé las manos porque era mucha la presión y todo ahora no porque me están corriendo dar de cuenta de mi patria también aquí y con el favor de Dios su abogado ha hecho la apelación y él quiere llevar esta apelación hasta donde llegue si es necesario la corte suprema de justicia o el presidente mismo que dé perdón para estas cosas pues tiene muy buena certeza de en esta vez haber conseguido un buen abogado que sabe lo que está haciendo que no fue lo mismo cuando tuvo la cuando lo mandaron a la casa bueno queremos darle en este momento las direcciones de los lugares donde puede usted tener información acerca de los problemas de inmigración primero que todo puede ir a Friendly House que usted lo conoce muy bien Luis Ibarra que es el presidente de Friendly House él puede dar dirección donde ir tiene sus propios abogados allá el teléfono 257-1870 257-1870 también puede usted llamar a Ron Flatter que es el abogado que nos ha acompañado esta mañana acá y el bufete es Stender y Larkin que son abogados de inmigración 257-1010 257-1010 y su especialización es netamente inmigración y tienen oficinas en todo el estado incluyendo en Tucson tienen en 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 Eloy en Eloy en Phoenix también en Phoenix y todo eso entonces 257-1010 es el teléfono 257-1010 no se les olvide si tienen algunas preguntas llamen a estas personas que son las que saben y ellos le darán una guía por lo menos qué hacer dónde ir cómo hacer ok continuemos hablando ¿cuál es? Luis ¿qué vamos a hacer? esto es algo grave que nos va a afectar a toda la comunidad no solo la estamos hablando de la comunidad hispana pero a todo inmigrante ya sea español ya sea italiano ya sea francés ya sea inglés no importa de qué nacionalidad sea se me hace que esto va a afectar más a la a la raza mexicana hispana porque cuando si yo soy nacido en los Estados Unidos yo ahorita por mi parte no trago papeles no trago nada no trago la licencia de manejar está en el carro ¿me entiendes? y si me paran ahí en la calle y me van a preguntar oye tú ¿quién eres? y ¿dónde naciste? y le digo pues yo soy Luis Ibarra y nací en el estado de Arizona pruébame que tú naciste aquí ¿cómo te voy a probar? no traigo los papeles ¿me entiendes? pero va a afectar a todos y la cosa es que cuando va a cambiar es cuando nosotros nosotros mismos los latinos que están aquí en los Estados Unidos van a van a pararse y ir con el Congreso y decirles mire ya basta porque esto está afectando a todos no nomás a las personas que se van a emigrar o que o que a cero no tienen una casa con emigración van a afectar a todos se nos acabó el tiempo bien este ha sido el Espíritu de Arizona le has hablado Néstor Guzmán deseándoles un feliz fin de semana el Espíritu de Arizona Néstor Guzmán